Ey, no sé si lo sabías, pero ha llegado el día X, el día que puede marcar la libertad de prensa en el mundo. Estos días 20 y 21 de febrero, el Tribunal Supremo de Reino Unido decide por la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, país que lleva persiguiéndolo más de una década y que de conseguir traerlo a su territorio podría condenarlo a más de 175 años de cárcel. Pero, ¿quién es Julian Assange? ¿Qué empeño tiene uno de los países más poderosos del mundo contra él? ¿Y por qué esto nos debe importar? Difícil, pero te lo intento contar en poco más de un minuto. Allá vamos. Assange es un periodista australiano que en 2006 fundó Wikileaks, una plataforma online sin ánimo de lucro creada para publicar información sobre casos de corrupción y vulneraciones de derechos humanos que se considerasen de interés público, protegiendo las identidades de las fuentes. En 2010 publicaron una filtración masiva de material clasificado del Ejército de Estados Unidos sobre las guerras de Afganistán y de Irak. Además del famoso vídeo del que se hicieron eco todos los medios del mundo, en donde pudimos ver cómo soldados estadounidenses disparaban en tono burlesco contra un grupo de civiles y periodistas en la capital de Irak. Claro, esto a USA no le gustó mucho y emprendió un proceso judicial contra el periodista por 18 delitos de espionaje e intrusión informática en virtud de una ley de hace más de 100 años que nunca tuvo la finalidad de penalizar el trabajo de periodistas y por la que lo quieren encarcelar de por vida. Ya en 2012, Assange, oliendo lo que se venía, entró en la Embajada de Ecuador de Londres y no salió de allí en 7 años. Gracias, eso sí, al asilo diplomático que le concedió el presidente ecuatoriano de ese momento, Rafael Correa. 2017. Correa pierde las elecciones y Assange su refugio. En 2019, el periodista es sacado a rastras de la Embajada y lo encierran hasta día de hoy en la prisión de máxima seguridad de Reino Unido, Belmarsh, donde empieza su lucha y la de su familia para apelar a todos los recursos judiciales posibles y evitar que lo extraditen a Estados Unidos. En todo este periplo, la salud mental de Assange ha empeorado gravísimamente, incluso habiendo sufrido algún derrame celebrar. Su entorno y el mismo tribunal británico afirman que de extraditarlo corre riesgo de suicidio. Y ya lo señalaba la secretaria de Amnistía Internacional, Agnès Calamart, pero... Qué raro, ¿no? Que a día de hoy ninguna persona responsable de los presuntos crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Afganistán e Irak hayan rendido cuentas y, sin embargo, un editor que saca la luz de estos crímenes se está enfrentando a una cadena perpetua. Si Julian Assange termina siendo condenado, la verdad, los derechos humanos y el derecho a la información también lo serán.